Recuerda el reloj, después que te fuiste toda entrada se cerró Si te haces sentir mejor, la culpa es de los dos Crecer como personas, saber decir adiós Porque el amor cuando no mata muere Leeré mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasas tu vida engañando a quien puedes Nunca dejé de querer, solo dejé de insistir Si alguien te ama no estará lejos de ti Porque el amor cuando no mata muere Leeré mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasas tu vida engañando a quien puedes